Estamos en vivo y en directo aquí por todos los canales de Agüe y Desagüe, la prensa apagada. Estamos con dos contrincantes muy fuertes en este debate electoral. Primeramente tenemos a Rosacha con su símbolo, la mosca. Aquí va la primera pregunta. ¿Por qué elegiste la mosca como tu símbolo? Ah, es que las moscas somos bien inocentes, solo queremos llenar nuestra variguita, pero la gente nos critican, nos dicen, nos juzgan sin saber. Nos hacen así, y nos vamos al cielo. Esta es la mosca, ¿qué les parece? Muy bien, ahora vamos para Wilder, la pregunta de Wilder, ¿por qué elegiste el símbolo como tu rata? La rata es inocente, la rata es... no, ellos me la han escogido. Rata esta vez, rata esta vez, rata esta vez, rata esta vez. Muy bien, ahora sí viene lo más importante, las propuestas. Aquí, pueblos ciudadanos, ustedes deciden su voto. Empezamos con Rosacha. Rosacha, ¿cuál es tu propuesta en la educación? Oh my God. ¿Qué dice? No sé. Allá, en educación, eliminaremos todos los colegios y contrataremos profesores gringos para que enseñen inglés, quechua, chino, mandarín y todos los idiomas que hayan. Y profesores para cada casa. ¡Muy bien! ¡Mosca sí, rata no! ¡Mosca sí, rata no! ¡Mosca sí, rata no! Muy bien, ahora vamos con Wilder, a ver, la misma pregunta. Cuando yo sea alcalde, vamos a eliminar el sistema educativo. Ya no va a existir profesores. Vamos a crear educación financiera y vamos a entregar títulos directos para cada alumno, para que no pierdan su tiempo. ¡Muy bien! ¿Qué les parece? ¡Esa es la rata! ¿Qué les parece? ¡Esa es la rata! ¿Qué les parece? Muy bien, ahora vamos con la segunda pregunta. A ver, Rosacha, tus propuestas en la salud. Cuando yo sea alcaldesa, se eliminarán todo tipo de encuermedades. Mandaremos a descansar en paz. Y para las mujeres, ya no se harán Papa Nicolás, sino los hombres. Y ya no se pondrán ampollas anticonceptivas, sino los hombres se meterán en ampolla. ¡Esta señora ya está loca, ya no sabe ni dónde está parado! Cuando yo sea alcalde, voy a quedar en un hospital de nivel 10 en cada casa y voy a traer 10 doctores extraterrestres. ¡Bosca! ¡Rata! 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 ¡Muy bien! Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Y hablaremos de la agricultura, que es muy importante. Rosacha, ¿cuál es tu propuesta en la agricultura? Cuando yo sea alcaldesa, seguiremos trabajando con más fuerza. Eso sí, todos los agricultores ya no van a gastar plata en abono en cuartelizantes, sino la municipalidad les va a donar. Y aparte, criaremos animales para tener abonos naturales. ¡Mosca! ¡Viva! ¡Jamás será vencida! ¡Mosca! ¡Viva! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Conciudadanos, pueblo, les juro y les prometo de corazón, cuando yo estoy en poder, ya no van a existir agricultores, nadie va a trabajar, todos van a descansar en su casa. Más bien voy a donar más camas y voy a crear una pensión pagancia de mil soles mensuales. ¡Mentira! ¡Silencio para todos! ¡Rata! ¡Vagancia para todos! ¡Mita! ¡Vagancia para todos! ¡Mosca sí, rata no! ¡Mosca sí, rata no! ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡Silencio! Ya estamos a la mitad del debate, estoy siendo muy importante, señores y señoras. Ahora sí, vamos a dar tres minutos de descanso a cada candidato para que puedan respirar un rato. ¡Mosca, rata no, no! ¡No se muevan! ¡Mata no, rata no! Estamos de regreso aquí en el... ¡Prensa pagada! ¡No se muevan! ¡Regresamos en unos minutos! ¿Qué ha pasado aquí? Señores regidores, ustedes hasta a veces me dan cólera hoy. Ayuda, pues mentir, hay que mentir. Acá en la candidatura el que miente gana, si tú no mientes no ganas. Una vez que ganamos va a haber plata como cancha para ustedes. Vayan al pueblo, visítale. Vayan en los pueblos, firma acta de compromiso, firma. Después te olvidas, ya. Una vez que ganamos, te olvidas. Eso no nos importa, que la gente habla, que la gente nos critica a nosotros. Saluda a la gente, abrázala. Aunque su espalda ya te apelar, siga abrazando. Aunque el campesino está de manos sucios, salúdale. A la gente que no conoce, dile cuñado, padrino, sobrina, prima, dile a todos. El día que ganamos, vamos a apoyar a los pueblos que nos han apoyado. Los restos que se olvidan, que vayan a sus candidatos, invierten su platita. Esa plata en un par de días, van a recuperar ya. Vamos, 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 vamos. Estamos bien en la bata. Sigamos convenciendo a la gente. Sigamos estajuando a la gente. Porque cuando lleguemos a la sillón municipal, no conocemos a nadie. Tu familia va a tener trabajo. Tu familia va a tener trabajo. Y cuando vengan a buscarle pedir apoyo, yo no estoy, no conozco a nadie. Ustedes ya saben, se lo ingenian. Le dicen que estoy, me fui a no sé a dónde, tengo reunión. Y saben qué, sigamos poniendo banderas. Hagamos banderas más grandes para que se lo tapen los demás banderas. Envuelvan, no se hagan lo que quieran los demás banderas. Pero hay que poner más banderas. Vámonos con nuestras escaleras. Sigamos invirtiendo. Porque cuando ganemos, nos vamos a volver millonarios. Y sigan creando cuentas falsas para ponernos en primer lugar en la encuesta. ¿Y sabes qué? Vayan repartiendo fósforos. Allí adentro hay 50 soles. Tú usas así, así le das, es que le compras a la gente. La gente con la plata se deja comprar. Vamos, vamos, vamos. Ya, ahora sí, a trabajar chicos, a trabajar. Por algo somos moscas. Dame sus cinco. Ya, vamos, vamos. Claro, mosca pensante. Regresamos aquí, la prensa pagada. Estamos en este debate electoral 2022. Continuamos con Wilder. Wilder, ¿usted qué piensa hacer para mejorar la infraestructura de nuestra ciudad? Con ciudadanos, cuando yo sea alcalde, ya no va a ser impistado. Si no, las carreteras van a ser mayolicado. Vamos a crear segundo piso del distrito que vivimos. Vamos a crear un túnel de aquí a la región para que lleguen en un minuto. ¡Oh, Dios mío! Wilder, ¿sí? ¡Otra o no! Wilder, ¿sí? ¡Otra o no! ¡Bravo! Rosacha, la misma pregunta para ti. Este señor está hablando piedras. Creo que no ha dormido toda la noche por estar pensando en tonterías. Cuando yo sea alcaldesa, voy a hacer pista de la carretera hasta mi casa. Tire hasta sus casas. Encima voy a hacer aeropuerto para que lleguen rápido a sus destinos. Y no va a haber ni un cobro por el primer año de mi gobernación. ¡Mosca sí, otro no! ¡Mosca sí, otro no! ¡Mosca sí, otro no! Muy bien, muy bien. Ambos candidatos están dando buenas propuestas. Y por última pregunta tenemos la seguridad ciudadana. No es menos importante. Empezamos con Wilder. A ver, Wilder, ¿usted qué piensa hacer para exterminar la delincuencia, el robo, que cada día aumenta y aumenta? Con ciudadanos, cuando yo sea alcalde en la seguridad, vamos a traer cantidad de drones y le vamos a mandar volar por alto. Y en cada dron en Censimita va a haber una huachimán que le está vigilando y a nadie les podrá robar. Les juro y les prometo que les cumpliré. Le doy mi palabra. Cambio de total. Este 2 de octubre votan por la rata. Palabra del rata. Tres zurros por la rata. Jijí. 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 Bravo, muchachos. Viva la rata. Rosacha, la misma pregunta para ti. Cuando yo sea alcaldesa, me comprometo para la seguridad ciudadana. Les prometo poner una comisaría en cada pueblo. Y esos huachimanes van a tener perro pitbull. Para que tengan seguridad, para que ningún ladrón venga a robarles. Les prometo y les juro, palabra de mujer, palabra de mosca. Por algo somos moscas. Tres zurros por la mosca. Jijí. 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 Silencio, silencio, silencio. Ya, basta, basta, basta. Ya, basta, basta, basta. Paz, paz, paz. Paz usted adelante, señor. Desde que inició el debate, yo a usted le he visto con sus dos banderas. Aún no estaba decidido. En este debate electoral, usted ya se decidió por alguno. ¿Por quién va a votar este 2 de octubre? Yo no voy a votar por ningún baboso. Porque todo es una mentira. En mi pueblo no hay piscina. No hay aeropuerto. No hay chongo. Todos son ladrones. No voy a votar para nadie. Listo. ¡No podrán ladrar! ¡Listo! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! Ya, basta, basta. A sus lugares, a sus lugares. Ya, basta. ¿Hay algo que usted desea agregar? Ah, sí. Una cosita más. Esta señora le está engañando al pueblo. Esta señora trabaja en bar. ¿Cómo va a ser alcaldesa así? ¿Y usted qué quiere decir a su defensa? Esa es difamación. ¿Cómo me puede difamar de esa manera? Este hombre está engañando al pueblo. Tiene 10 mujeres. Y cada mujer tiene un hijo. Ni siquiera lo mantiene. A esas mujeres le pide plata. Y así dice que se va a hacer cargo del pueblo. ¿Qué es eso? ¡Mentira! 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 ¡Basta! 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 ¡Ya! ¡A sus lugares! ¡A sus lugares! ¡Ya! ¡Basta! Este 2 de octubre no se olviden de marcar bien. Deciden bien sus votos. ¡No se dejen engañar! Eso es todo por la prensa pagada. Muchas gracias por la vista. Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Gracias!